¿Vivís un caos familiar? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones Hoy en Debates y Soluciones queremos hablar de la baja autoestima y sucede muy frecuente por diferentes razones pero más frecuente en esta época de verano por el sobrepeso y dicen me avergüenzo de quien soy y de lo que soy porque soy gordita o gordito y todo el mundo se burla de mí creo que hasta el hecho de verse al espejo y decir no me gusto como soy desde ahí estamos condicionándonos mal debemos de hacerlo de una forma más saludable quizás decir voy a luchar por mejorar un poquito mi apariencia pero ya nuestra experta va a conversar con nosotros referente a este tema Odile ya estamos en la grata compañía de La doctora Isabel Córdoba, bienvenida por estar con nosotros Qué grato que nos acompañe sobre todo en esta temporada cuando muchos están pensando y muchas también están pero que no solo es asunto de mujeres también de varones voy a ir al gimnasio, voy a hacer aeróbico quiero bajar porque en Semana Santa quiero darme cherry que no sea por eso nada más sino porque usted además de su autoestima su salud está en perfectas condiciones y por eso es necesario nosotros ponernos en una dieta que nos va a ayudar doctora, bienvenida muchas gracias gracias por la invitación bueno importante verdad que comencemos a hablar que es autoestima la autoestima es la valoración positiva que se tiene de uno mismo desde el punto de vista psicológico la autoestima se define como ese sentimiento valorativo que se tiene de las cualidades físicas mentales, espirituales es decir, la percepción de uno mismo es importante mencionar que el desarrollo de la autoestima se va haciendo desde la etapa de la niñez es decir, no esperemos fomentar autoestima en una persona ya de 15, 20 años porque tiene formado el carácter prácticamente a los 18 ya se forma la personalidad entonces es más difícil trabajar la autoestima una vez ya desarrollada la personalidad del individuo es decir, después de los 18 años que desarrollarla desde la etapa de la niñez y muchas veces somos los padres los causantes del desarrollo de una mala autoestima en el niño que posteriormente puede desembocar en diferentes trastornos de personalidad o diferentes trastornos adaptativos cuando ya esta persona llega a la etapa adulta entonces el niño ya a los 5 o 6 años ya comienza a sentir un poco lo que las demás personas comienzan a comentar de él ya comienza a importarle de ahí la importancia de que el niño entre los 5 y 6 años reciba la mayor cantidad de estímulos positivos que van a ayudar para el desarrollo de una buena autoestima y muchas veces y muchas veces los padres cometemos el error es que sos mal educado es que no sos un niño inteligente es que sos un niño gordo es que tenés que adelgazarte o es que sos un niño que tenés que comer menos mira que glotón que sos entonces sos un cerdito le dicen algo así sos un cerdito mi cerdito donde está mi gordo donde está mi gorda entonces este tipo de comentarios que nos parecen tan sutiles pueden pueden de una u otra manera desembocar en problemas de autoestima en las etapas posteriores y hay dos cosas creo que es un arma de doble filo esos comentarios primero te pueden hacer un daño a futuro o a lo inmediato pero también hay otro daño que te apropias tanto del hecho de estar gorda o gordo que te viene gustando que te digan y que te llamen así y hay que ver algo que el estar un poco más delgado no es por estética únicamente por belleza sino también por salud entonces a veces esos comentarios con los cuales uno se familiariza mucho pueden para mi en mi opinión personal causar un daño doblemente el problema es que cuando el niño está chiquito somos los padres incluso los que fomentamos que el niño esté gordo porque nosotros tenemos la mala percepción los nicaragüenses normalmente tenemos la percepción que cuando la gente está gorda cuando el niño está gordo es que el niño está bien nutrido está sano es que el niño está sano que precioso ese niño gordo entonces cuando está chiquito nosotros mismos que coma que coma porque el niño se ve precioso y la niña se ve preciosa estando gordito verdad es claro obviamente que se ven así pero cuando hay el niño lo acostumbramos a comer tanto el niño obviamente de que va a crecer obeso y su estómago va a pedir más y más y más comida y si viene de familia de descendencia de familia la tendencia a la obesidad también y entonces después queremos que ese niño esté delgado tenemos una llamadita doctora buenos días adelante les escuchamos si muy buenos días bienvenida muy bonito el tema que están tocando un ejemplo de mi caso yo soy una mujer de 46 años yo desde que nací fui delgadita delgadita no pasaba 110 120 hasta como hace 15 años ya llegué a los 25 30 años delgada comencé a subir a subir problemas hormonales problemas tensionarios tengo un niño con discapacidad que tengo que ver las 24 horas al día enseñando bueno se les hace todas sus cosas entonces lo que yo odio doctora es que a mí me digan que gordísima que estar entonces yo a veces me siento un poco mal pero yo no me veo yo reacciono y yo lo que le digo bueno mientras yo estoy gorda pero me siento feliz y quien me quiera me va a querer así como estoy o le digo es que mi conciencia está limpia y tranquila no sé si hago bien me gustaría un consejito que es que me voy a responder de una manera así que le molesta a demás personas ¿a usted le molesta que le digan eso? no es que hay personas de que ya saben que yo tengo ya de bien en esta parte me conocen así y que a veces que me ven me digan lo mismo ¿a usted qué le produce? no sé con qué intenciones lo hace ¿a usted qué le produce? importante que usted ¿qué es lo que siente usted cuando le hacen ese comentario? yo acepto que he subido de peso terriblemente tengo como 120 libras más después de que yo se haga 120 sí, sí entonces me provoca a veces como a la misma vez como que en forma de burla a usted le molesta reaccionar a usted le molesta se decepciona se desanima a veces me siento como decepcionada pero trato me agarro de Dios y trato de decir no yo me afecto como soy ¿por qué voy a enfrentarme a la vida? y yo le digo a los demás quien me quiera me va a querer como yo soy excelente por lo que soy no por mi cuerpo muchísimas gracias por su comunicación doctora es un dato muy importante lo que ella nos dice yo me siento bien así como estoy eso indica que ella tiene su autoestima bien formada porque si a ella de verdad le molestará realmente tengo que bajar de peso por eso la consulté mucho porque a varias personas a veces se llenan de ira de enojo cuando se le dice eso se deprimen se deprimen pero ella ella responde porque obviamente no le gusta el comentario yo le aconsejaría de que sea muy asertiva cuando le digo ser asertiva no es ser inhibida ni tampoco ser agresiva responda con naturalidad o sea muchas gracias no tiene por qué estar dando explicaciones de la pérdida de su peso ahora bien si usted se siente bien estando como está tranquila si usted ve la necesidad de bajar de peso por la parte de la cual hablábamos no solamente la parte estética sino también la parte de la salud entonces bien pero esa es una decisión muy propia muy suya de usted que no tiene por qué estarse la preguntando a nadie al fin y al cabo su cuerpo es de usted si cuando nosotros bueno hablamos de la adolescencia siempre hay personas que dicen quieres que alguien te diga la verdad pregúntasela a un niño somos bien sinceros los niños pero que sucede si nosotros llega el niño de la escuela o de tu hogar mire mami mi vecina o mi compañerita de clase es bien gorda y nosotros le decimos gorda nosotros como padres de familia también podemos educar a nuestros hijos e hijas desde la casa porque a veces dice tu hija es bien delgadita porque vamos a lo contrario que tal vez no es gordita sino muy delgadita que es flaquita es desnutridita pobrecita y también el niño o la niña se deprime entonces nosotros como padres tutores que debemos de orientar al niño para que cuando él vaya a reproducir o escuchar esas cosas que se le dice que se le hace bullying porque también se convierte en bullying que hacer para evitar ese tipo de comentarios o contrarrestar hay una llamada y luego respondemos a esa pregunta muy valedera de Odelí y la comunicación telefónica adelante muy buenos días buenos días bienvenida la escuchamos amiga televidente yo soy mamá soltera tengo 25 años de edad tengo dos niños una de 6 y una de 3 años pero la de 6 ella siempre creció muy delgada es bastante delgada pero a mí me preocupa a veces porque ella me dice la otra niña mayor vida y me dice mamá me dice y usted que molesta porque yo coma yo no quiero hacer como si fuera la gorda porque la hermanita es un poquito más gorda que ella entonces ¿qué podría yo hacer en este caso? ella tiene este problema que ella dice mira que es muy gordo no me gusta ser así como no muchísimas gracias ¿qué edad tiene? nos dijo una de 6 6 años y la otra tiene 3 pero la que tiene este problema es la de 6 que ella dice que no le gusta ser gorda entonces lo pone ¿y una de 13 o de 3? ella me dice yo no quiero ser como si hija la gorda la otra niña porque si es bastante gordita la otra niña tiene 13 o 3 añitos 3 añitos 3 añitos chiquita relativamente ¿viene en relación con la pregunta que le decía sí viene muy relacionada evidentemente de que ella tiene que trabajar con la niña de 6 años porque la niña de 6 años de una u otra manera está haciéndole incluso bullying a la otra niña le está llamando son una gorda 3 años todavía los niños son gorditos a veces yo le entendí la edad que era mayor de 6 y una de 3 es normal que la de 3 va a ser más gordita obviamente de que el niño de 3 años siempre tiende a ser más gordito porque camina menos y obviamente tiende a ser así pero hay que trabajar con la niña de 6 porque si no ella va a provocar que esta niña crezca con un bajo nivel de autoestima ahorita la niña tiene 3 años entonces a la niña no le perjudica todos los comentarios que diga la hermana tan a fondo ¿verdad? porque la niña su juicio y su razonamiento lógico está muy limitado pero yo lo mencionaba al principio de la entrevista cuando esta niña llegue a los 5 o 6 años si va a importar mucho el comentario de la hermanita y entonces esto va a ser muy contraproducente para su desarrollo psicológico en cuanto a la autoestima tengo un mensaje que me ha llegado a mi número personal primero respondemos doctora también antes del mensaje mientras buscas yo seré en el mensaje ¿qué hacer con esos padres y madres y familia? ¿cuál es el consejo que le debemos de dar a nuestros hijos para que sepan tienen que educar a los niños tienen que trabajar la autoestima y decirle al niño el hecho de que vos seas delgado y la otra niño sea gordito no significa que vos seas más bonito o que vos seas más feo simple y sencillamente enseñarle a los hijos que no tienen que compararse con los demás comencemos por ahí eso es bastante eso es bastante típico normalmente siempre el niño o la niña llega diciéndole mamá fíjate que me dijeron de que estoy fea porque los dientes se me están cayendo en la etapa de los 6-7 años y me dijeron de que mi pelo no era tan bonito entonces ahí es donde tenemos que sentar al niño porque muchas veces como padres cometemos el error de que escuchamos estos comentarios que los niños llevan a la casa y nosotros hacemos caso no le damos la debida importancia si hay que darse las padres realmente sentemos al niño y decirle oye esto te impacta que te haya dicho eso tu amiguita o tu amiguito pero eso no te debe de importar vos sos el niño más lindo del mundo así como vos sos con tus características con tu pelo con tu color de piel tenés que aprender a amarte tal cual sos entonces ese es el momento en el cual podemos incidir con el niño ya cuando este niño nosotros hicimos caso omiso y queremos fomentar buena autoestima a los 12 13 años nos va a costar un poco más a veces nos ocupamos tanto de criticar a los demás y es bastante frecuente en esta época si vemos a una persona que tiene un poquito más de peso del que saludablemente debería de tener empezamos a tildarla uy mira que fea se ve y como se atreve a ponerse traje de baño a ponerse short se ve celulítica etcétera hay que tener en cuenta que a la persona que es así muchas veces no le gusta estar así por su salud por estética por mil razones creo que debemos de medirnos un poco más en cuanto a eso y el mensaje que voy a leer está en relación a esa parte doctora nos dicen hola muy buenos días mi nombre es María yo tengo un problema y es que hace 5 años me casé era una muchacha delgada muy guapa tenía 21 años ahora tengo 26 el problema es que ahora estoy gordita mi esposo me fue infiel con mi mejor amiga y él dice que fue porque yo estoy gorda y fea y ya no le intereso no sé si terminar con esta relación o permitir que él siga viviendo en la casa tenemos un hijo de un año definitivamente que él le tiene verdad la autoestima totalmente definitivamente ahora bien quiere decir que esa relación estaba basada solamente en la parte física con ella porque si realmente si la vio gorda es más a veces sucede y es bastante característico en la práctica clínica que muchas enfermedades como por ejemplo las enfermedades de la glándula tiroides pueden provocar que la persona se vuelva obesa y entonces esa condición si no hay un amor verdadero entonces se va a terminar la relación incluso que pasa con estas mujeres que pierden los senos cuando con los cánceres de mamá que muchas veces tienen que hacer una extirpación completa del seno y entonces quiere decir que esta relación está basada en algo físico usted tiene que preguntárselo tiene que tomar a la señora del mensaje tiene que preguntarse realmente si este hombre la ama y más que se lo vive diciendo está gorda está fea y por eso te fui infiel será realmente amor verdadero debe dejarlo no es lo que ella pregunta no podemos nosotros verdad como psiquiatra decirle a una persona déjalo o no déjalo no podemos nosotros tomar esa responsabilidad es ella la que tiene que ver cómo ha sido su relación qué impacto tiene lo que él está diciendo a ella y tomar esa decisión basada en lo que ella está sintiendo y qué tanto la quiere y qué tanto la valora esta persona qué tanto la valora los comentarios siempre van a venir de una u otra manera comentarios siempre van a haber y eso quiero dejarlo claro hoy verdad en esta parte siempre van vamos a tener comentarios positivos y negativos y no cambiamos a ser humano y no lo vamos a poder cambiar hay personas que van a decir Jocelyn sos la más linda del mundo lo mejor Jocelyn no me gustas para nada por poner un ejemplo y realmente el que aprendamos a vivir con eso yo diría que ahí está la base así es porque no nos tiene por qué perjudicar el que alguien piense algo negativo de nosotros como bien lo dice verdad el dicho nicaragüense no somos moneda de oro para caerle bien a todo el mundo tenemos que sentirnos bien nosotros con lo que nosotros somos y realmente enfocarnos en la gente que no importa porque al fin y al cabo ¿quiénes son los que importan? los seres que uno ama nuestra familia nuestra familia nuestros hijos nuestro esposo nuestros amigos aquellos amigos que de verdad lo dicen lo bueno y lo malo de una forma que no nos vayan a agredir constructiva y que sea de una forma que vamos creciendo como seres humanos como personas no vamos a cambiar a nadie siempre van a ver como usted dice doctora crítica a mí me decían chiquita huesito de chavacano porque era bien flaquita y así y hasta ahora escuché la canción me encanta la canción pero yo creo que siempre hay que vivir como usted dice tranquilos felices con uno mismo con el amor de Dios porque si nos ponemos a escuchar nos van a agredir exactamente palabras necias oídos sordos eso es muy importante vamos a hacer un corte comercial en acción 10 en la mañana queremos enviar un saludo rápidamente a Isabela auxiliadora Lara por cumplir sus dos años de vida de parte de sus abuelos nuestro buen amigo David Lara y también auxiliadora su amada esposa así que saludos especiales también una amiga televidente Karina se nos reporta ella está felicitando a Jack City Guadalupe Norori Gómez que el 18 de mayo va a cumplir sus seis años y la quiere felicitar desde en este momento verdad entonces nos vamos a ir a una pausa regresamos así eso Eli te venís con nosotros también para poder concluir con nuestra experta la doctora Isabel Córdoba recuerda que estábamos hablando de aquellas personas que se deprimen y muy frecuentemente por el sobrepeso sean hombres o sean mujeres doctora sus conclusiones ya para finalizar hoy viernes acción 10 en la mañana propósito que viene semana santo de muchas mujeres quieren mostrarse su cuerpo le guste o no a los demás bueno mis conclusiones serían que fomentemos la autoestima 13 años para comenzar a hacerlo importante si usted se siente bien como es gordita bajita alta blanca morena deje que lo que los demás le digan no le importe siéntese bien usted póngase la ropa que usted se quiera poner vaya al mar si está gordita y bueno y quiere ponerse un vestido de baño no esté pensando en el que dirán piense en usted si usted es feliz así siéntase así ok excelente doctora muchísimas gracias por esas recomendaciones y no hay que pensar también quiero ir a decir mi cuerpo para que los demás lo vean quiero irme a bañar porque esa es la idea de ir a la playa a un río refrescarnos con la ropa que nosotros creamos conveniente y si usted se siente cómoda hágalo no porque vaya a demostrarle a las demás personas sea usted misma quiérase apapáchese yo siempre lo digo todas las mañanas nos doy siempre besitos especiales como usted se sienta mejor como usted se sienta cómoda eso es lo importante tenga buen fin de semana cuídense mucho y a prepararse y a recordar el verdadero significado de la semana mayor chau chau cuídense muchas bendiciones chau 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 chau